¿Dónde están los que van a parrandear esta noche? ¡Parejís que vergana! ¡Mi hermanito Tomás! ¡Cómo los quiero, cómo los quiero! ¡Me ayudan duro! Y yo no tengo la culpa Cuando yo iba llorando Desesperada y el pecho dolido Y yo no tengo la culpa De haber sanado un corazón herido Que hoy después tan ingrato Hoy se haya ido Hoy como dice que al amor Me mintió cuando Y también sé que me dijo Que no querías que volverías Y eso era mentira Nunca me amó, creí que me amaba Nunca me amó Que no me olvidaba Pero como el tiempo Siempre corrió y está su herida Tan mal como yo Me mintió cuando dijo Que me querías, que me querías Y también sé que me dijo Que vuelven Primo John Delgado ¡Como los quiero! Salúdenme a su gente, primo hermano A toda su gente Y a su Sofía Y una mullan las mujeres Con la mano arriba, 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 arriba ¡Vamos, se puede! ¡Que viva Calamar! ¡Oye, Alejandro Mario! ¡Dónde estás, que no te veo! ¡Si, ¿por qué? ¡Si, loving, amor! ¡Si, que no te veo! 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 Y nadie sabe en qué jaula Que se han parado de estar a prisioneras Se han cortado su sala Nadie la ha visto, no ha dejado huella Nadie ha visto su llanto Ni su sonrisa, nadie sabe de ella No sabe si es su pecho Hay un amor o la mata una pena Puede andar como quiera Sin un copito a la deriva Ella puede andar como quiera Sin un amor, sin un herida Dios mío yo la quise, no le mentí Solo pude darle, a cambio no hay nada Ahora cruza el cielo, sin mi sombril Pero donde esté se acordará de mí Me mintió cuando dijo Que me entería, que me entería Y también sé que me dijo Que volvería, que volvería Yo, yo la estoy esperando Que me enteré, que volvería Para llevármela para el barco Que se venga el amigo mío Y en el barco me espera John S. La Mega Javier Laíno Todo el mundo arriba, 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 arriba Hey, 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 hey ¡Gracias!